Vamos a hacer una carrera multijugador Ya están sacando cosas, publicaciones de la Fórmula 1 2018, los próximos juegos Porque ya sabéis que este un poco viejo ya Estamos ya 2018 y aún no se ha acabado el año que viene En fin, ya están haciendo pruebas, están haciendo cosas Mejores que las de este año Poned en la descripción que mejoras queréis Vamos a ver, porque ahora hay una carrera pero no estoy Vamos a verla y la siguiente ya la jugamos Bueno, espero que os guste, dadle más de 25 likes para más Fórmula 1 Y vamos allá, a ver cuándo se ha quedado Tengana Ya he terminado la carrera Hay dos españoles Bueno, ahí está en Sala, sobre la Fórmula 1 Bueno, ahí está en Sala, sobre la Fórmula 1 Pero es que he estado jugando y la verdad es que a mí no me hace desgracia Vamos a jugar en España España coño, joder Vale, yo no, no me hace desgracia Ahora me ha hecho desgracia Ay- No he hecho desgracia금 Gracias. Gracias. A ver cómo salgo. Gracias. 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 Al punto de decirme, joder Más la gente Está pasando por ahí otra vez, madre mía Madre mía Está ya estacionado No sabe qué ha hecho Yo llevo bien Me adentro, ¿no? Sí, me botamos Vamos allá Más por el séquimo Cuidado, cuidado, cuidado Vale, somos quintos Este no va a dar caja ahora Mientras no me echo de la cadera Joder, tío Si no puedes salir, tío Espérate al siguiente, tío Joder 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 Joder, ahora viene esta Que de pollas, tío Esta sala de mierda Joder Gracias. 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 Pasada por culo ¿Qué haces tío? Madre mía. A ver tiene león tío. Voy a abrirle el micrófono que debería hacernos tantas cosas del tío hecho. Esto es como fastidiar una carrera. Venga, venga, venga. Más prisa, eh, más prisa, venga. No hay más paradas previstas. Tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos. Tienes que aguantar hasta el final. 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 Tienes que aguantar. Tienes que aguantar hasta el final. Tienes que aguantarte hasta el final. Tienes que aguantar hasta el final. Gracias. 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 Day cosec'o, Tony. Bueno, no tengo lista cuerda de haber estudiado. No me acuerdo quién va a sacar, a ver si me encuentrogriffa por su casa. Ya está. Gracias. 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 Gracias.